Y acá estamos, con toda la información, con Gaby preparándonos para nuestra próxima charla con roleros, pero Mechi Mora tiene información que todo lo que pasó en el Congreso. Mechi. ...en este momento porque la zona que está en torno al Congreso, la verdad es que sigue con este aire de tensión debido a los enfrentamientos que se están dando. Recordemos que era un día clave para el presupuesto universitario que finalmente salió aprobado del Congreso con la media sanción de senadores, media sanción de diputados, pero que finalmente el presidente Javier Milley aplicó el veto. Lo que hoy se decidía era si ese veto quedaba firme o no. Lo logró una vez más el oficialismo a través de 85 votos, que era lo que necesitaba. Llega justito con los números, pero llega una vez más. Recordemos que cuando también pasó la misma situación en la ley de jubilatoria, todo lo que tiene que ver con lo previsional y las fórmulas para hacer los pagos, también vetó lo que se había logrado a través del Congreso y ese veto también quedó firme. Por eso es el segundo triunfo que tiene dentro de lo que tiene que ver con las sesiones legislativas. Claro, en ese contexto muchas de las universidades nacionales hoy llegaron en pleno paro y también haciendo medidas de fuerzas como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tomas en las universidades de filosofía y letras, de ciencias sociales, también dentro de lo que tiene que ver la ciudad universitaria, donde se desarrolla, por ejemplo, servicios tecnológicos. Ahí también había una toma muy grande y a lo largo y a lo ancho del país eran 15 universidades que amanecían después de una larga pernoctada con los alumnos tratando de hacer fuerza para que ese veto finalmente se levante. Bueno, a través de marchas llegaron muy temprano a la zona del Congreso, muy expectantes una votación en diputados que se hizo de manera inversa a la última que tuvo que ver con la ley previsional porque lo que se debatió primero y lo que se votó primero fue el veto en condición genérica, después quedaron las particularidades, pero la intención era resolverlo rápido para descomprimir un poco todo lo que tenía que ver con la tensión en los alrededores. A las 3 de la tarde finalmente se concreta ese voto y hay que resaltar que gran cantidad de los alumnos que habían acompañado esta marcha lo que decidieron fue retirarse, viendo después el resultado, retirarse pero sí uniéndose en un nuevo comunicado que anuncia que en las próximas horas va a haber un paro universitario a nivel nacional en contra de lo que acaban de decidir dentro de diputados. Quienes quedaron en el Congreso, en la puerta, en la zona aledaña, tiene que ver con manifestantes de izquierdas que se habían agrupado y que habían obviamente apoyado también esa gran marcha universitaria y que en ese contexto se están dando enfrentamientos con la policía, sobre todo el policía de la ciudad. Hace un ratito nada más, Same terminó de atender a Fran Fijap, Fijap, perdón, que es un youtuber libertario que también había ido a la zona del Congreso en esta contramarcha que se había iniciado. Miren, estas son imágenes de hace un ratito nada más donde este joven libertario fue agredido por un grupo de 20 manifestantes, se tuvo que refugiar en una pizzería, allí se armó una custodia policial hasta que finalmente en un operativo pudieron sacarlo de ahí y ponerlo a salvo. Lo que constató recién el Same es que tiene heridas no solamente de golpe, sino cortopunzantes también, por lo menos 20 heridas, algunas en el rostro y otras en el cuerpo. Son muy leves, tienen que ver con cortes, no son profundos, pero necesitó la atención del Same y los enfrentamientos también con la prensa, desde acá la solidaridad con los compañeros de Crónica, a quienes los manifestantes agredieron y les rompieron todos sus equipos de trabajo hace minutos nada más. También en medio de estos enfrentamientos donde, insisto, hay un reclamo genuino, miles de chicos y docentes y no docentes de las universidades nacionales salieron a repudiar esta decisión, salieron a pedir por favor que ese veto finalmente no se concrete, lo hicieron no solamente acá en la zona del Congreso, sino con marchas en todo el país. Finalmente la decisión se tomó dentro de diputados y muchos de ellos volvieron a casa buscando una nueva revancha en los reclamos y tiene que ver con un paro. Muy distinto son las agresiones que se están dando ahora en la zona del Congreso. Por eso es importante también discriminar que hay una parte violenta y hay una parte que entiende las decisiones del Congreso y que entiende que hay otra manera de luchar y de seguir reclamando y que será a través de los paros en los próximos días donde seguirán pidiendo por favor que ese presupuesto quede de alguna manera en la nueva carpeta que se va a presentar dentro de Senados para el próximo presupuesto. Recordemos que lo que se estaba debatiendo tiene que ver con no aumentos salariales que se van a dar en este caso a través de decisiones presidenciales, sino un presupuesto que se le había quitado a las universidades que pone en riesgo la posibilidad de seguir a muchos estudiantes y también muchos docentes trabajando dentro de las aulas. Entonces lo que se había aprobado que era finalmente que ese incremento sede quedó directamente vetado porque lo que dice el Gobierno Nacional es está buenísimo poder tener el presupuesto pero no tenemos la plata, no tenemos de dónde sacar ese dinero que se está prometiendo. Por eso es que finalmente toman esta decisión. Y después de tiras y aflojes y negociaciones internas finalmente hoy los diputados salieron a respaldar ese veto. Que hicieron muchos diputados, sobre todo aquellos radicales, votaron a favor del veto y salieron rápidamente del Congreso sabiendo que esto iba a generar obviamente un enojo muy importante en las calles y no se quedaron ni siquiera a votar ahora los particulares. Es también un poco la responsabilidad de hacerse cargo de levantar la mano frente a ciertas decisiones y después no saber tener la espalda para bancar esas decisiones. Así que seguramente en las próximas horas vamos a seguir pendientes en lo que pasa en las calles y este anuncio finalmente de el paro universitario a nivel nacional que se va a concretar mañana. Completísimo, Mechita.